¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque hoy te tengo un súper videazo nuevo y especial que yo sé que te va a encantar. Vamos a estar recorriendo por todos los videos que hemos realizado para ver cuáles son los hacks y secretos más virales en Avatar World. Pero primero, como siempre, quiero enviarles unos súper saluditos. Un saludito para Antonio Guada que me dice Hola Annalita, ¿cómo estás? ¿Me puedes mandar un saludo? Yo te mando un saludo desde Venezuela y me llamo Ariana. ¡Wow chicos! Desde Venezuela, un beso, un abrazo y un corazón de Annalita. Otro saludo para Yesenia Álvarez 7932. Otro saludo para Camila Vale 9857 que me dice que me saluda desde Perú. ¡Wow! Y me dice que cumple a todos mis sueños y que mis videos son increíbles. Muchas gracias Annalita de mi corazón, un beso de aquí hasta Perú. Otro saludito para User que me dice que se llama Nayara desde Argentina. Le mando un beso, un abrazo y un corazón de Annalita. Otro para Kila, otro para Luisa Ferrer y por último para User que se llama Mia. Les mando un beso, un abrazo y un corazón de Annalita a todos. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer un recorrido por todos nuestros videos de hacks y secretos para conseguir cuáles son los más virales en Avatar World. ¡Comencemos! El día de hoy te tengo los hacks y secretos en la cafetería de la escuela. Así es. ¿Y qué vamos a estar haciendo, chicos? Vamos a descubrir todo lo que se trae en esta nueva cafetería. Ok, como pueden ver, todo está súper nuevo aquí. El día de ayer les estuve dando un súper recorrido y debemos descubrir todos los secretos que se trae esta nueva actualización. Ok, vamos a ver todo, 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 ¿ok? Aquí podemos ver que está como el menú, en la pared otro menú, más fotografías y muchas cosas más lindas. Ok, aquí hay muchas comidas. Yo creo que esa hamburguesa es como un bote de basura, algo así. Creo que es como para los desperdicios. Me voy a comer una manzana porque tengo un poquito de hambre. ¡Mmm! ¡Delicioso! Está riquísimo. Ok, ahora vamos a ir a este lugar. Ahora vamos a ir a este lugar donde tenemos los cubiertos. Vean esto. Aquí no hay nada, no hay nada por aquí, nada por acá. Ok, esto... ¡Oh! ¿Qué es esto? He conseguido una banana. Otro peluchín más, chicos. ¿Y esto qué será? Ahorita lo vamos a probar, ok. Aquí sí me di cuenta que mientras servías agua se iba terminando. Me tomaré 700 litros de agua. Vamos a ver. Necesito que esto se gaste porque supuestamente... ¡Miren esto! Si gastas todo el agua de este dispensador, te va a dar un peluchito. ¡Wow, chicos! Otro peluchito de botelloncito de agua. Este lo voy a... Lo voy a... Este... Aguartar. Vamos a ver. Ok, en la parte de aquí, chicos, aquí está arribita. Miren esto. Parece que tienes que sacar una cuchara y un tenedor. ¡Dios mío! Es verdad. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! Y eso tenemos que encontrar todos los peluches. Y si conseguimos todos los peluches, ¿qué nos van a dar? Aquí el cuadro de la pared. Aquí está raro. Vamos a seguir buscando más misterios y secretos. Ok, chicos, vean esto. Esto bota comida. Creo que queso, queso rallado. Y vean esto. Aquí está la señora. Me saluda. Hola, ¿cómo está? Y aquí está el cocinero. Hola, ¿cómo está también? Eh, ok. ¿Y aquí qué hay? ¡Wow! Vean esto. Ya habíamos descubierto estos peluches. Lo vamos a poner aquí porque ahora tenemos una colección de peluches que son profesionales. Vean esto. Brócoli trabajador. La berenjena profesora. Este... Este... La... La banana me gusta. Es basquetsbolista. Está lindísima. También había un misterio y secreto por acá atrás. Vamos a poner a nuestra cocinera. Esto no se puede agarrar, ¿cierto? No. Entonces la dejamos a ella ahí atrás y abrimos esto. Vamos a ver. Ayer... Vamos a cerrar esto. Yo podía abrir esta puerta. Uy, no se puede abrir, chicos. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué no se puede abrir? ¿Será que tienen que estar los peluches aquí? Veamos qué tan cierto es. Según no se puede abrir. ¿Ustedes recuerdan que yo pude abrir esta puerta el día de ayer? ¿Chicos? Chicos, ¿a dónde me fui? ¡Ay! ¿Vieron eso? ¡Chicos! Si te paras, desapareces. ¡Oh! ¿Me tragó para poder abrir la puerta? Tenía que darle a... Chicos, estoy asustado. ¿Dónde estoy? Saldré otra vez. ¿Qué es esta locura? Vean esto. Necesitamos estos tubitos para colocarle a cada fruta porque aquí hay una mazorca bailarina. Vean esto. Todos los peluches que tenemos ahora. Y aquí tengo la colección de peluches y tenemos que seguir buscando más misterios y secretos. Y por acá tenemos a esta mazorca que parece un mago. ¡Wow! Esto está increíble. Y aquí tenemos el cartel de un científico loco, loco, loco. Que está echándole pociones de ciencia a las frutas de arriba. Tenemos que buscar, chicos, e investigar. ¿No me puedo robar esta foto? ¡Ah! ¿Sí la puedo robar? ¡Oh, my God! Vean esto. Es una fotografía. Estoy aquí, pues, chicos, porque estamos encontrando todos los hacks y secretos. Sigamos aquí. Necesitamos encontrar... ¿Qué es esto? A ver. ¿Será que aquí hacemos algo? ¿Puedo pegar mi foto aquí? Sí, chicos, la puedo pegar. Para encontrar los misterios. Esto no, aquí me da pura comida, pura comida. Chicos, vean esto. Aquí hay otros secretos. En la pared hay frutas y no están del mismo color. Por lo menos esta tiene que estar así de naranja. Esta también y esta naranja. ¿Y qué pasa si las colocamos así? Tenemos que buscar... Creo que esta también. No, esta sí es también. Vamos a buscar todos estos secretos, chicos. Ok, chicos, este pedazo del... ¡Ay! ¡Vean esto! ¡Oh, my God! ¡Ay! Chicos, me caí. Es que de la emoción. Eh, colocamos todo del... Y rápidamente nos da esta mochila. Vean esto. Me llama mucho la atención que hay varias animaciones. Mmm, tengo hambre. Rico. Todo rico. Pero bueno, no nos desconcentremos que... Ah, pues. Que necesito ver qué hay aquí. ¿Una mochila para qué? ¿Está vacía? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Será que aquí tengo que guardar todos los peluches? Llevármelos. ¿Verdad que sí? Para echarles las pociones. No, miren, no caben ni uno. Ya no caben. Es muy pes... Es... Es mucha cantidad de peluches, chicos. ¿Para qué es esta mochila? ¡Wow! Increíble. Ok, chicos. Y ahora, este... ¿Qué es esto? Vamos a poner a la señora por acá. Vamos a seguir descubriendo más misterios. Aquí tenemos todo. Una gran variedad de peluchines. Que los tenemos acomodaditos aquí. Porque nos necesitamos concentrar a ver qué es lo que va a pasar aquí. Vamos a poner el queso para allá. Y vamos a seguir buscando afuera de la escuela. Chicos, vean esto. El menú es este. ¡Ya sé! Vamos a mover. Mira, cambiaron los menús. Son menús nuevos. ¡Oh! Vean. Miren esto. Creo que al colocar este signo de interrogación, tiene que pasar algo aquí adentro. ¡Oh! Chicos, ha cambiado el menú. ¡No puede ser! Ahora hay más. Hay cosas más ricas. Miren esto. ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Wow! ¡Mire qué comida tan rica que hay! ¡Mmm! ¡Riquísimo, chicos! Ahora vamos a seguir buscando más peluches. Yo creo que faltan más por conseguir. Ok. Ok, busquemos por acá. ¡Ay, chicos! ¡Vean este! ¡He encontrado otro peluchín! ¡No puede ser! ¿Qué nos irán a dar por conseguir tantos peluches? Como se acuerdan, el día de ayer había otro peluche. ¡Wow, chicos! Ahora tengo dos. Vamos a colocar la colección aquí. Todos ordenaditos. Vean eso. Todos ordenados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, chicos? ¿Cómo hacemos para trasladar estos peluches? ¿A dónde? ¡Wow! ¡He encontrado muchísimos! Ok, chicos. Esto de el menú me llamó mucho la atención. Por lo menos aquí está el signo de interrogación. Pero si nos vamos y lo cambiamos, ¿qué pasará? En esto sí coloco tacos. Vamos a entrar otra vez. ¡Vean esto! Se colocan tacos. Mira, quiero un taco. Y quiero echarle... No, no, no. Este no. Guacamole. ¡Oh! ¡Wow! Preparado un taco. ¡Mmm! Delicioso. Y si cambias... Y si cambias hamburguesa, se va a cambiar toda hamburguesa. Está muy épico e increíble, chicos. Hemos encontrado... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Peluches. No puede ser, chicos. Pero tengo una súper idea. Me voy a llevar la mazorca. Y me voy a llevar la fotografía. Y me voy a ir al hospital. Justo aquí están estos tubos. Es que aparece en la foto. Vean esto. ¿Qué tengo que hacerle? Vamos a ver. No. ¡Ay! ¡Nala! Eso no se toma. Dios mío, Nala. Le colocamos a él el tubito. Es que miren lo que dice. La poción. Hay que prepararla. La cosa química. ¿Cómo se preparará? Yo no entiendo, de verdad. Los tubitos son estos. Están aquí. Ustedes me dijeron que los tubitos estaban aquí. Pero, ¿dónde se encontrará el líquido? ¿Será agua? ¿Se llenará de agua? No se llena de agua, chicos. Hay algo que debemos descubrir. ¿Qué hacer con esta foto y esta mazorca? Y si ustedes lo saben, déjenme... ¡Ay! La doctora está dormida. Déjenme abajita en los comentarios. Lo que vamos a estar es conociendo los hacks y secretos de esta nueva actualización. Y tú me dirás, Nala, ¿cuál es todo? ¿Cuál es todo? Pues hay muchísimos, chicos. La verdad que sí. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles paso a paso cómo son los misterios y secretos, los hacks y secretos en esta nueva actualización. Como pueden ver, aquí tengo de nuevo las cajitas cerradas y lo que vamos a hacer es abrir una a una. Y ahí te voy a estar mostrando todos los secretos que puedes encontrar aquí. Mírate esto, chicos. Aquí tienes para inflar. Ok, mira esto. Mira esto. Esto dice que tienes que buscar una concha. Yo no entiendo, pero está un poco extraño. Una concha, pero eso está en la tienda de mascotas. Ve esta tijera. Ve este regalo. Lo puedes cerrar. Si untas uno de los regalos que acabamos de sacar con la tijera, puedes hacer millones de formas. Ve esto. Aquí hicimos un ratoncito. Sacamos otra caja y podemos hacer un barquito chiquitito. Vean esto, chicos. Había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía caminar. Hay que caminar, navegar. Esta Nala está re loca. Ok, ya vimos lo que podemos hacer con la tijera. Podemos hacer muchas cosas con la tijera. Con esto, ok. Esto es para poner la cola al burro. Estos son, ya ustedes conocen. Si vieron, es para inflar. Ok, este es otro misterio. Cuando inflas uno de los globitos largos, chicos, ve abajo. Te sale una gran cantidad de animalitos que puedes crear. Por lo menos yo quiero crear una mariposa el día de hoy. Vean esto. Díganme si no se ve estupendo. Hemos creado una super mariposa. Ok, y así puedes crear infinidades. Vamos a agarrar y tomar de nuevo. Ups, aquí otro globo. Puedes crear infinidades de formas, chicos. Miren esto. Le damos el... Agárralo, Nala. Ok, y ahora un perrito. ¡Guau! Un perrito maravilloso. ¡Qué bonito! Ok, seguimos con los hacks y los secretos. Ya pasamos esto. Ok, estos sí saben que es, ¿verdad? Es un para los globitos. Vamos a ver si me puede inflar. Permiso. Ahí. Número uno. Vean esto. Número uno. Ok. Vamos a seguir, chicuelos. Esto es una tarjeta. Creo que esta no se... Sí se puede picar. ¡Oh, my God! Vean esto. Los papeles se pueden picar para hacer muchas formas. Mira, abajito aquí. Mira, te tengo un elefante. Ve esto. ¿Y para qué es esto? Para que te tomes fotos en el lugar de fotografías. ¿Esto qué es? Esto también. Ve esto. Con este papel puedes crear unas cosas espectaculares. Veamos qué es esto. Chicos, ¿y esto qué es? ¡Miren esto! Es un decorativo. Y así puedes crear muchísimos más. Mira, con esto. Es lo que está en este librito. Te lo colocas aquí. Y mira, este que dice Happy Birthday. Happy Birthday, Nala. ¡Wow, chicos! ¿Qué? Mira, y si no lo quieres... Se volvió a guardar. Si no lo quieres poner ahí, lo puedes poner aquí. Lo abres en el lugar que lo quieras colocar. Y ahí mismo se coloca. ¿Ok, chicos? Ya ustedes conocían esto. Esto. Esto ya saben qué son. Estos también. Vean el pastel. ¡Wow! Qué variedad de pastel tan épica. ¡Qué riquísimo, chicos! La verdad, lo voy a guardar porque si no me lo como. Miren esto. Burbujas. Así es. Yo creía que eran gorritos. Esta es la cola de mi amigo el burro. Vean esto. Esto que está aquí son moldes para crear un pastel. Miren esto. Botellitas hermosas. ¡Wow! ¡Qué bonitas que están! Aquí vasos y platos. Y aquí tenemos otros maravillosos globos. Vean esto. Que son los comunes que podemos colocar en varios lugares. Ok. Primeramente acá ya te enseñé los hacks y secretos que hay en esta área. Ahora vamos a abrir por acá, chicos. Vamos a llevarnos mejor una cajita por acá. Porque siento... Vamos a poner acá, todo esto acá. Vamos a arrimar todo rápidamente para poder... Yo no sé. De verdad, quiero descubrir... Vean esto. Me dice muchas cosas. Me dice que tengo que ir... Oh, my God. ¿Qué dice aquí? Una rosa. Una rosa. Ok. Esto es para hacer un trucazo. Vamos a ver. Miren esto, chicos. Acá tenemos también una corona. Aquí se viene lo bueno. Lo bueno de esta actualización que son secretazos que hay acá. Esta corona la vamos a poner por acá. Esta es la varita mágica, como les mostré el día de ayer. Esta es la varita mágica del mago. Vamos a ver si la puedo agarrar. Ok. Aquí está. Mira. Bipidi, babidi, bu. Esta está linda. Son cositas para pegarte en la cara. Para que estés en la onda del cumpleaños. Igual que esta. Estas son de payaso. Vean esto. Esto es un súper misterio. Dice que tenemos que mezclar una corona. Vamos a ver. Y un globo de esto. ¡Guau, chicos! Vean esto. Una corona increíble. Ok. Veamos. Si mezclamos una corona abajo, abajo hay un súper secreto que está supuestamente manchado de pastel. Este. Y se crea como algo de flores. Pero hay que descubrirlo. Hay que buscarlo. Ok. Si agarro uno de los regalos. Miren esto. Y una corona. Mira. Hacemos otra decoración para el cabello. Si agarro un trozo de pastel. Veamos. Si puedo agarrar un trozo de pastel. Así. Aquí hay un trozo de pastel. Y una corona. Un trozo de pastel y una corona. ¿Qué se crea? Creo que es así, ¿no? Sí, chicos. Decía un pastel, una corona. Pero no se crea nada. A ver. ¡Chicos! ¡Me comí el pastel! Así no era. Así no era. Era mezclarlo. Ay, Dios mío, Nala. Pero tú haces las cosas al revés. Bien al revés. Ok. Y así vamos mezclando sucesivamente. Aquí también dice un regalo. Una paleta. Pero no he encontrado las paletas. Entonces, bueno. Vamos a reservar esta corona por aquí para seguir haciendo los trucas. Aquí tenemos zapatitos. Aquí te reservamos la tarjeta. Miren esto. Miren esto, chicos. Qué lindura que es esto. Mira. ¡Uch! En la cara. La nariz. Este. Parte de los ojos. Ropa, ropa y más ropa. Ahora quiero ver aquí algo súper importante. Que aquí hay cosas muy bellas, chicos. La verdad que sí. Vamos a echar todo esto para un ladito. Porque necesito enseñarles algo que está sumamente precioso aquí. Y es uno de los trucazos que más me ha encantado. Es del saltarín, chicos. Estoy arreglando un poco esto mientras les hablo. Ok. Vean esto. Abrimos esto. Y aquí está la piñata. Vamos, la piñata que me quiero divertir. Vean esto aquí. Las sorpresas. La paleta. Aquí está la paleta. Cerremos aquí. ¿Quiere una paleta? Una paleta. Vamos a ver si mezclo la paleta con la corona. ¡Wow! Miren esto. ¡Ay, chicos! ¡Qué linda! Soy toda una chica dulce. Me encanta un montón esto. Ok. Este es otro secretazo. Abrimos esto. ¿Y aquí qué hay? Esto es lo que les decía, chicuelos. Esto es lo que yo les decía. Esto es para tomarse fotos. El lugar lo vamos a colocar aquí. Vean esto. Entonces, con las cositas que creamos, si se acuerdan, vamos a ver si las encuentro. Es para que entres acá y te tomes una foto. Mira. ¡Hola! Miren esto. Poste, pose. Hay gran variedad de poses aquí y está muy lindo y muy épico. Ok. Esto es para bailar. Vean esto. Cuando lo ponemos aquí en el piso. Pongámoslo aquí. Aquí se puso. Y miren esto. Si me monto aquí. A ver, a ver. Vamos a ponerlo por aquí porque no hay espacio allá. Una pachanga. Una pachanga. Una pachanga. Una pachanga. Qué bonito, ¿verdad? Que sí. Y ahí va. Hay dos tipos de paso. Vean esto. Muévelas. Pum, pum, pa. Ok. Entonces, bueno. Otro secretazo increíble es este, chicos. Miren que sillas tan hermosas. Hay una gran variedad de sillas. Y la verdad me encantó un montón. Este, chicos. Vean esto. Yo no sabía que esto pasaría. Miren esto. Todo lo que coloques en el inflable va a saltar. Miren. Si colocamos la piñata. Vean esto. Salta. Si colocamos la silla. Salta. Si colocamos esto. Salta. Y hasta yo salto. Miren. Todo lo puedes colocar aquí. Todo va a saltar, chicos. Ok, chicos. Y como pueden ver. Entonces, todo. Absolutamente todo salta. Y bueno. Entonces, estas. Otro secretazo que te quería enseñar. Podemos cerrar esto para que ya dejen el relajo. Esto también. Vean esto. Si le das mucho, 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 muchas veces, muchas veces, muchas veces. Palo, 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 palo. A ver. Vean esto. Me dio dulces. Miren, dulces. Y más dulces. Es que delicia. La piñata después vuelve a aparecer. No se preocupen. No se van a quedar sin piñata. Ok. Otra cosa importantísima es esto. No sabía. Miren. Aquí hay muchas sorpresas. ¿Verdad que sí? Vamos a sacar otra. Quiero dos sorpresas. Las guardamos por acá y las conservamos por allá. Vean esto. Cada vez que abres una sorpresa, te trae muchas sorpresas. Así mismo. Literalmente. Te trae cositas dentro. ¿Y qué trae? Miren esto. Un gorrito. Trae gafas de fiesta de pachanga. Miren este silbato. Esto es un silbato que se me fue para allá atrás. Vean esto. Vamos a ver si me lo... Ay, chicos. No lo agarré. Vamos a agarrar este. Miren esto. Nanita. ¿Vieron a Nanita cómo le hace? Ok. Es un silbato. Y trae muchos dulces. Miren esto. Un chocolate. Una paleta. Ah, ya sé. Busquemos ya mismo la corona y la vamos a ligar con la paleta. Esa sí que es. Aquí estaba la corona, chicos. Ahora creo que con esta paleta sí se va a hacer. Nos quitamos el silbato. Colocamos esta paleta. Miren esto. Oh, sí. La misma paleta que habíamos utilizado. Me gusta, me gusta. ¿Y si agarramos una corona y un chocolate? No sé, chicos. Ya me llama mucho la atención hacer muchas cosas con esta corona. ¿Dónde está la corona? Es que todo encaja. Se me pierde, chicos. Aquí está la corona. Vean esto. Si mezclamos esto con chocolate. ¡Oh! Sí se crea, chicos. Se crean muchas cosas. ¿Y esto con un gorro? No pasa nada. ¿Y esto con un dulce? A ver. ¿Con un caramelo? También se crea. ¿Y esto con otro dulce? Oh, my God. Se crea con muchas cosas, chicos. Increíble. Y si agarro un globo de estos. A ver. No quiero, quiero. Ya vimos del regalo, ¿cierto? Esto. Y esto con una de estas. No se mezcla. No pasa nada. Y luces. Y esto. Estoy mezclando todo porque quiero ver qué sale. No. Se mezcla nada, chicos. Con globo ni con nada de esto. Bueno, chicos. Funcionó. Y la verdad me encantó un montón. Me voy a meter aquí porque necesito una foto. Vean esto. Pose. La pose. Pose. Pose de la analita. Estas son las cositas que yo le digo. Esto. Que son como unos papeles. Vamos a quitar las gafas. Y vamos a posar con esto. Vean esto. Podemos posar aquí adentro. Miren. ¡Eso! Muy bien, analita. ¡Chix! ¡Chix! Muy bien. Foto. Toquemos la foto. ¡Oh! ¡Qué guapa que salí! Díganme del 1 al 10 si les ha gustado. ¿Y cómo? ¿Cómo salí yo? ¡Hey, chicos! Y ahora, como estoy tan feliz y tan contenta y tan emocionada, quiero enviarles unos saluditos. Miren esto. ¡No puede ser! Ya va, chicos. Antes de mandarle saludito y descubrirte otro secretazo. Esta es la silla del cumpleañero. Miren esto. Y estas son las sillas de los invitados. Aquí, en esta silla, me da dos emociones. Miren esto. ¡Soplo la vela! Y volvió a soplar. Y en esta, solo me siento a conversar. ¡Guau! ¡Qué mágico! Y el día de hoy quiero enviar un súper saludito para Amaya Michelle para user UM7KJ8YF6C. De igual manera, para los que les digo así que son usuarios, vean en la pantalla si estás usuario. Porque muchas veces me dicen, no me saludaste si sí te saludé, solamente que no tienes el nombre y no te das cuenta que es tu usuario. El día de hoy, le traigo muchos secretos y hacks en esta nueva actualización. Quiero ir contándoles poco a poco todo lo que se viene y todo lo que hay aquí oculto. Pero primero, quiero enviar unos súper saluditos. Un saludito para Amalia3633, un saludito para Mariángel Aguilar-05, para Marcelita2632, para Nay, que me escribe de el perfil de Ludmila, para Norman González123, para MerlinaPKXD, para MarianaDacruz192, para Violeta, para Rosy, que me escribe de iPhone, iPad 1424. Y por último, para Charlotte18732. Si vistes tu usuario y tu saludo en la pantalla, déjame bajito en los comentarios. Ok, chicos, esto está que arde, está súper increíble. Les voy a ir enseñando todos los misterios y secretos aquí ocultos. Uno de los primeros misterios y secretos, chicos, que se encuentra debajo de todos estos zapatitos. Vean esto. Vamos a ir colocándolos aquí. Y les voy a hacer una súper recomendación. Si tienen el sonido activado en Avatar World, van a poder escuchar que cada vez que colocan el color correcto, esto sonará. Entonces, bueno, este vamos a colocarlo y vamos a ver si suena. Sonó, chicos. Vamos a colocar este. También sonó. Si no te suena el zapato, es porque no es el correcto. Ahora me falta uno amarillo y uno azul. Creo que por este lado vi unos azules. Vamos a llevarlos. ¿Y cuáles serán los amarillos? Ah, yo creería que los que tengo puesto. Ah, chicos, y vean esto. Ha salido un nuevo regalito. Miren, Nalita tiene un súper regalito. Ok, vamos a ver qué nos trae este regalo. ¡Ah! No, puede ser. Es la ropa que tengo puesta. Trae un accesorio para el cabello, una chaqueta y trae un pantalón. Y los zapatos yo me los había combinado de acá. ¡Guau, chicos! Esto está súper increíble. Este es el primer secreto y hacks oculto. Voy a confesarles algo. Tengo demasiadas ropas favoritas aquí en este juego. Y también me encantan mucho estas mochilitas. La verdad que este juego trajo una actualización súper increíble. Ok, chicos. Y el primer secreto que les dije, le quiero dar el crédito a... Lo dejo en pantalla. María Mendoza, guión, EH5QM. Me dice, es hermoso. Pero te tengo un secreto. Abajo de los zapatos hay cuatro stickers. Y en esos cuatro stickers tienes que poner los zapatos de cada color. Y te va a dar una ropa oro hermosa. Muchas gracias, Nalita. María Mendoza estuvo increíble este hack. Ahora vamos a probar otro hack de mis suscriptores. Otra Nalita me dice, Valery, guión, IN8DP. Nala, si agarras una caja de zapatos de la tienda y agarras unas tijeras, hacen cosas súper cool. Ok, vamos a ver. Venimos para acá, tomamos las tijeras, ¿verdad? Y creo que las tijeras las colocamos aquí. Eso. Y sale una caja. Cuando me la coloco en la otra mano... ¡Ah! ¡Vean esto! ¡Puedo crear lo que me provoque! Miren, vamos a crear un micrófono en este caso. ¡Wow, chicos! Vamos a poner aquí... ¡Ah! Miren esto. Puedo cantar... ¡La, la, 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 la! ¡Wow! ¡Qué increíble que está esto! Ok, vamos a ver qué otra cosa puedo crear. Vamos a poner la caja por acá y las tijeras. ¡Ah! ¡Un radio pequeño! ¡Qué increíble, chicos! Y mira, cada cosa que estoy creando tiene una nueva emoción. Está súper increíble. Miren, escucho. Escucho la melodía. ¡Qué bonito que está esto! Vamos a poner la otra caja por acá y ponemos las tijeras y vamos a crear ahora otro radio. ¿Otro radio? No puede ser. Y hago lo mismo. Miren esto. Esta vez es un radio un poquito más pequeño. Ahora vamos a ver qué otra cosita puedo crear. Ay, chicos, ¿esto qué es? ¡Un peluche! ¡No puede ser! Tengo un súper peluche. Y creo que por último me van a dar otro súper peluche. Miren esto. Esto está súper increíble, chicos. Vamos a ver qué hace. ¿Ok? Sí, lo puedo lanzar. ¡Qué emoción! No puedo creer que estos secretos estén aquí ocultos. No los había visto. Están súper increíbles. Otra analita me dice, María Aldana1970. Analita, agarra las tijeras y en la caja en tus manos y te sale un micrófono y unas bocinas. Claro que sí, ese fue el secreto que estuve haciendo ahorita. Gracias, Nalita. Maravilloso. Estuvo súper increíble. Ahora, chicos, yo les tengo unos secretos que no me escribieron. Vean esto. Si yo coloco a esta jovencita y la siento, vamos a ver, y la cierro y la abro, inmediatamente se cambia la ropa. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Ahora, si yo siento en este lado de acá a este chico, vamos a dejarle ahí que está dormido, y abro, no pasa nada. Si vieron los signos de interrogación que están ahí, ahora veamos si yo me siento, cierro. ¡Ay, chicos, vean esto! Me han cambiado de outfit. ¡No puede ser! Ha quedado súper graciosa. Zapatos de un color y ropa de otro. Vamos a sentarnos nuevamente, cerramos y volvemos a abrir. Y así te va a ir cambiando toda la ropa como tú quieras. La verdad, chicos, es que estos misterios y secretos están súper increíbles. A mí me encanta un montón o no descubrir todas estas cosas fenomenales con ustedes. Ah, y también, no se olviden que tenemos muchas emociones por acá. Vean esto, una gran variedad. Y te puedes tomar tu fotografía. Y miren, díganme cómo he salido. Estupenda, ¿verdad? Y así la puedes llevar a tu casa también y brindarla en tu habitación. Ok, chicos, quería comentarles algo súper importante. Me han escrito mucho que Avatar War está dando unos errores en cuanto a personajes. Y quiero que vean esto. Cuando intento entrar a los personajes, no me deja. Lo que pasa es que hay un error, chicos, pero ya próximamente se va a solucionar. No se desesperen que todo, todo, todo está bajo control. Si les ha salido algo súper raro con los bebés, no se preocupen, chicos. Ya lo van a solucionar. Es un error de la actualización. Recuerden que cada vez que sacan actualizaciones nuevas, siempre son cosas que estamos explorando. Y estamos innovando. Entonces puede que tenga uno que otro error. Así que tengan un poquito de paciencia. Ok, chicos, otro secreto que vi es que miren esto. Las pelotitas las puedes tocar y ya se van. Se van no sé a dónde. Al fondo de tu corazón. Y luego regresan. Las luces las podemos apagar y prender. Vean esto. Me gusta. También hay algo, chicos, que no he descubierto aún. Si ustedes los descubren, déjenmelo abajo en los comentarios. Aquí hay una esfera que está triste y todas están felices. Cuando vienes acá, ves que todas las esferas están felices. Esta está triste porque creo que no está con sus amigas. Intenté introducirla aquí, pero no pasa nada. Entonces yo digo, pues, ¿dónde va ella? ¿Por qué está triste? Y cuando me la coloco en la mano, no pasa nada. Entonces, si ustedes descubren para qué es esta esfera, déjenmelo abajo en los comentarios. Y si no es para nada, pues, bueno, yo me la llevo para mi casa. Para hacerla de decoración. Chicos, próximamente falta poquito para que salga esta nueva actualización de la guardería en Avatar World. Así es, malitos maravillosos. Vamos a estar viendo todos los nuevos objetos que nos traen. El día de hoy y ayer, la página oficial de TikTok en Avatar World subió dos videazos súper increíbles, chicos. Mostrando y enseñando varias partes de esta nueva guardería. Como ustedes saben, la guardería todavía está cerrada, pero faltan poquititos días para que esta guardería abra sus puertas. Y yo te voy a estar enseñando nuevos objetos y nuevas cositas que descubrí en estos dos videos. Tú me vas a dejar abajo en los comentarios qué opinas y si estás tan ansiosa como yo de que esta actualización salga ya mismo. Chicos, el primer video fue el día de ayer. Miren esto. Nos enseñaron una partecita. Yo creo que es del parque de afuera de la guardería. Donde hay un jueguito. Este jueguito que solemos jugar en mi país le dicen la vieja. No sé cómo le dicen en el tuyo. Donde está la X y la O y tenemos que ir colocando y a ver quién gana. También descubrí que hay carritos y juguetes alrededor. También un dato súper importante, chicos. Descubrí que en la parte de atrás están pasando los autos de Avatar World. Y también están los girasoles que tenemos en la guardería. En la parte de afuera. Entonces yo dije, pues nada. Creo yo, miren esto. Te voy a mostrar. Vean estos girasoles que están aquí. Voy a acercar la camarita. Y la parte de afuera es esa que nos han enseñado el día de ayer en este videazo. Ahora te voy a enseñar el segundo video que lo acabaron de subir el día de hoy. Y este video está más, pero más increíble. Vean esto. Tenemos una silla de osito para poder sentarnos y mecer a tu bebé. También tenemos atrás de la silla como una especie de cuartito pequeñito. Donde tenemos una cortina, una cuna nueva y un bebé acostado. Vean esto, chicos. Esto está súper increíble. Y como notaron, en la parte de atrás tenemos unas estrellas en la pared. No sé si vieron. ¿Ustedes qué creen que sean esas estrellas? Ya yo estoy verificando para estar al tanto y pendiente de descubrir estos nuevos secretos que habrán en la guardería. Ahora, en la partecita de arriba, ve esto. Hay dos libros nuevos y objetos nuevos para bebés. La cortina de la cuna se abre y se cierra. También podemos observar que arriba hay muchos juguetes nuevos para nuestros babies. Hay mesitas nuevas. Un reproductor de sonido nuevo. Peluchitos y también, chicos, hay una mesita muy especial. Vean esto. Donde apague y enciende nuestra estrella. Pero también quiero ver que hay un cerdito, un osito, un conejito, un biberón y un cuento. Vean esto. Está súper increíble. Y muy, 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 muy interesante. ¿Qué será esto? ¿Serán unas mantas? ¿Será una ropa? ¿Será un conjunto? ¿Una pijama? ¿Pueden ser unos inodoros también de bebés? ¿Unas vacinillas? La verdad, no sé. Dime tú en los comentarios qué crees tú que sea esto. Me voy a sentar porque estoy demasiado contenta y he tumbado este peluchín. Vamos a colocarlo por acá. Estoy demasiado contenta, chicos, de ver todas estas novedades que trae Avatar World. Y ve esto también. Bien, cuando seguimos rodando el video podemos observar que hay un termómetro de temperatura. Aquí tenemos un oso súper gigante, el cual a mí me encantaría apretujar y abrazar. ¿Qué será esto, chicos? ¿Será un oso para jugar? ¿El oso tendrá animaciones? Miren esto, también tenemos frente al oso una luna. Quiere decir que esta luna a mí me late para los secretos de Avatar World que esta luna puede ir en algún lado. Así que cuando se haga esta actualización en estos próximos días está al pendiente de dónde puede ir esta luna. También tenemos un aire acondicionado en la parte de atrás, chicos. ¿Cómo puede ser esto posible? Para que nuestros bebés no sufran de calor. Yo siento que esta actualización va a estar súper bonita y maravillosa, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Los bebés van a tener aire acondicionado. Y si quieres ver estos videos más profundamente y descubrir más misterios y secreto, tú también. Puedes ir a la página oficial de Avatar World en TikTok para que puedas ver todos estos spoilers que están, Dios mío, súper increíbles, chicos. Y bueno, estoy aquí en el área de bebés por eso. Porque yo dije, nada, tengo que contarle a mis nalitos todo lo que está por ocurrir próximamente. Falta, faltan poquitos días, chicos. Solo tengo para decirles esta información. Pueden faltar uno o dos días para que esta actualización esté disponible. Pero ya podemos ir viendo poquito a poco todas las maravillas que trae esta actualización. Ya no veo la hora de tener a mi baby. Y también quiero tener a mis otros babies. Los babies que pueden gatear para poderlos también llevar a la guardería. Y poder explorar todo este nuevo universo, chicos. Que sé que también va a estar súper bonito e increíble. Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita, pégate un súper duper hiper mega like y suscríbete a mi canal. Y no olvides seguirme en Instagram como NalaGamerYate. ¡Chao, chao, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!